Y para acabar el concierto, la última de las tres canciones de Ravel, que se trata también de una broma. Ravel en realidad tenía un gran sentido del humor. Van a oír en poco rato la mayor cantidad de palabras extrañas que oyeron en toda su vida, probablemente. A ver si sé decirlo. Las viejas, dicen a los jóvenes, a las jóvenes, no vayáis al bosque de hormones, jovencitas, no vayáis al bosque. Está lleno de sacios, centauros, malos brujos, duendes, íncubos, ogros, trascos, fauros, loquillos, lamías, diablos, 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 caprípedos, novos, demonios, fieles, elfos, moníacos, encantadores y magos, cienfos, cascos, cicos, cíclopes, chines, gobelinos, necrománticos, cobos. Los viejos dicen a los jóvenes, no vayáis al bosque de hormones, jovencitos, no vayáis al bosque. Está lleno de faunas, vagantes y de malas hadas, satiresas, ogresas, babas, centauras y diablas, vampiras, saliendo del sábado, fuentesidas, demonios, larvas, ninfas, moníacas, amadríadas, dríadas, náyades, mierades, fantasmas, loquillas, lémures, nomas, sucas, gorboras, gobeleras... Ah, los jóvenes responden, no iremos al bosque de hormones, nunca más iremos al bosque. Ya no hay ni más sacios, ni malas hadas, no hay más duendes, ni íncubos, ni ogros, trascos, faunos, loquillos, lamías, diablos, diabillos, caprípedos, novos, demonios, fieles, elfos, moníacos, encantadores, mamos, espectros, elfos, cocos, ciclope, chines, silvanos, gobelinos, necrománticos, cocos, nimena, deshambriadas, dríadas, lémures, nomos, sucubos, górgonas, gobelinos, ya no hay más. No vayáis al bosque de hormones, las impudentes viejas, los impudentes viejos, los han espantado. ¡Gracias! No vayáis al bosque de hormones, las impudentes viejas, los 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 impudentes viejas, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!